La Secretaría de Salud Jalisco reportó 381 contagios nuevos de coronavirus detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 242.572 casos confirmados desde marzo del año pasado. Hasta la fecha se han descartado 604.120 casos. También se reportaron 14 fallecimientos por COVID-19, llegando a un acumulado total de 11.643 defunciones desde que comenzó la pandemia.